La calle Real, a la altura del edificio Colores, que había estado cerrada desde el trágico incendio que afectó la estructura, está nuevamente abierta para la circulación de vehículos. Una buena noticia no solo para los conductores que debían alterar su ruta, sino también para los comercios cercanos. Tras más de tres meses de cierre, por la vía ya puede haber circulación de tráfico nuevamente, algo que ha comenzado a observarse este mismo viernes y que ha sido del agrado de quienes resultaron afectados por esta medida de seguridad. Durante el incidente que comenzó la tarde del pasado 14 de julio y se extendió hasta unas cuantas horas más tarde, la policía mantuvo un control fijo, cortando todas las calles que desembocaban en el entorno del edificio. Cuando cesó el riesgo, el paso de vehículos por las cercanías se fue normalizando. Sin embargo, como parte del protocolo de seguridad, el tramo justo al frente del edificio permaneció cerrado, medida que se mantuvo hasta la mañana de este viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!